Río Verde y Ciudad Fernández quedan fuera de la declaratoria de desastre. Este fin de semana se llevó a cabo la oración estatal por la paz, lágrimas, oraciones y peticiones. Más de 60 policías estatales se enfrentan proceso por abuso a ciudadanos. Los espero de lunes a viernes 6.30 de la mañana.